Hola, ¿qué tal? Soy Andrés González, soy Promaster Organic Nail y en esta ocasión vamos a preparar nuestra uña natural, retiramos cutícula, ya después de haber sanitizado obviamente, quitamos nuestro peptidigen y todo residuó en células muertas, esto con el fin de evitar desprendimientos prematuros de nuestra uña acrílica. Vamos a limar nuestra uña natural para generar porosidad y quitar nuestro brillo natural. Quitamos el queso de polvo con una gasita en nuestro Finishing Wipe, limpiamos nuestra área de trabajo, tomamos el molde, nuestra forma para escultura, pegamos la lónula al reverso, damos forma anatómica, pegamos de las pestañitas, abrimos y colocamos nuestro molde. Presionamos muy bien para que perfectamente bien y evitar desprendimientos no deseados. Tomamos nuestro Protein Bone, le aplicamos dos veces ya que vamos a hacer técnica de escultura. Recordemos que nuestro Protein Bone es libre de ácido, por lo cual puede ser utilizado en clínicas y en spa. Con monómero natural en nuestro acrílico pétal de colección Bright, vamos a realizar técnica de reversa. Tenemos una perla, aplicamos, ponemos nuestro dedo a 45 grados para que el acrílico baje, dejemos que el acrílico nos ayude. Vamos dando forma, moldeando, difuminamos un poco. Vamos a utilizar nuestro Organicolor negro, dorado y yo aquí hice una mezcla de mini colas de sirenas Tornasol, Slice Plata y Slice Azul Turquesa con acrílico cristal. Vamos a manejarlo de manera indefinida. Aplicamos nuestro Organicolor negro. Vamos dando forma, la que nosotros deseamos. Vamos dando forma, la que nosotros deseamos. Aplicamos. Aplicamos, empujamos para que lleguen las anclas de tensión. Igual, damos forma. Ahora, la mezcla que realizamos, aplicamos, damos forma, moldeamos. Volvemos a tomar nuestro acrílico dorado. En este diseño no se sigue un patrón en sí de decorado. Ustedes pueden realizar las formas y figuras que ustedes quieran con estos acrílicos. Seguimos moldeando, tomamos ahora nuestra mezcla de colas de sirena, Slice Plata y Slice Turquesa. Ahora nuestro Organicolor dorado. En punta. Con mini acetatos dorados, vamos a delinear. Nuestro Organicolor dorado, con acrílico cristal. Aplicamos acrílico cristal. Y los vamos adhiriendo. Aplicamos otra perla de acrílico cristal. Y adherimos los mini acetatos. Y con nuestro plumón blanco, vamos a realizar pequeñas líneas sobre nuestro Organicolor dorado. Indefinidamente. Esperamos a que seque para encapsular con acrílico cristal. Ahora, con monómeno natural y nuestro acrílico cristal, vamos a encapsular. Tomamos una perla y la aplicamos en área de tensión. Ya que realizamos técnica de reversa, no es necesario encapsular desde cutícula a punta. Moldeamos. Moldeamos. Difuminamos. Tomamos otra perla. Difuminamos. Tomamos otra perla. Difuminamos. Tomamos otra perla. Esperamos a que seque para continuar con nuestro limado. Antes de que seque nuestra uña, aplicamos nuestras pinzas Magic Wand para acentuar nuestro punto C y dar una forma más anatómica. Retiramos nuestra forma para escultura. Y con nuestra lima 100-100 de Organic, vamos a limar en orden. Primero punta. Después laterales, quitando excesos. Y limamos el resto de la uña para dar cuerpo y forma. Una vez después de haber limado con nuestra lima 100-100 de Organic, vamos a pulir con nuestra lima Spongy de grado 180. Vamos a pulir perfectamente bien para que vean el acabado transparente que nos otorga solamente el acrílico de Organic. Quitamos polvo y limpiamos con nuestro Finishing Wipe. Y vean el acabado que nos da solamente el acrílico cristal de Organic. Antes de aplicar nuestro gel Finish, vamos a puntear nuestra área de sonrisa con plumón blanco. Esto con la finalidad de acentuar la sonrisa. Esperemos a que seque para aplicar nuestro gel Finish. Una vez de que secó nuestro plumón, aplicamos Protein Bond en el área de cutícula. Para después aplicar nuestro gel Finish. Que nos otorga un acabado transparente, brilloso. Introducimos a lámpara de 9W a curar por 3 minutos. Después de que haya curado nuestro gel Finish, sacamos de lámpara, verificamos que haya secado perfectamente bien. Y aplicamos aceite para cutícula para hidratar. Damos un ligero masaje. Y vean el acabado que nos da el gel Finish, el brillo intenso que nos otorga el gel Finish de Organic. Ahí está el diseño.